Hola Géminis, soy Luna Sendi Venus, aquí Nairin de Nairin Tarot para hacerte tu tirada de esta semana y cuando digo esta semana me refiero a que es cuando la estoy grabando porque el tiempo no existe y cuando sea que tú recibas esta lectura, si el título te ha llamado la atención y el mensaje te resuena reclámala como tuya, que llevo un momento adecuado cuando tenías que recibir el mensaje es una lectura general, no les puede pegar a todos los Géminis que hayan de afuera tomen la parte que les peguen, dejen ir el resto es una lectura donde estoy sacando la intención de leer a Géminis pero puede ser espejo, o sea tú puedes sentir que le pega a tu persona de interés y si eres crosswatcher o espía de Géminis, igual puedes sentir que es tu lectura o la de Géminis les pido perdón de antemano porque sé que el audio está un poco raro he habilitado uno de los cuartos en mi casa para hacer una oficina pero todavía tengo que comprar más muebles, entonces hay bastante eco y también tengo que comprarme un micrófono nuevo, así que bueno vamos a tener que manejarlo por ahora de esta manera, ok igualmente si ustedes ven que la cámara se desenfoca mucho bueno, tiene el foco automático y no sé cómo arreglarlo tengo que ver cómo lo hago, porque sé que a mí eso me marea pero así que bueno, vamos a ver que tenemos Géminis nuevo amor, ok les pido por favor, si son nuevos en este canal, bienvenidos muchísimas gracias por mirar esta lectura y acompañarnos en el día de hoy les pido que se suscriban y habiliten esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo lecturas nuevas que es todas las semanas y también hago chats en vivo o directos donde usualmente al final le leo, le respondo preguntas gratuitas a por lo menos 5 personas así que para que YouTube te avise cuando yo hago eso habilita esta campanita de notificaciones y eso es que ustedes que ya están conmigo apoyándome desde hace rato muchas gracias mis amores, ustedes saben que los adoro que gracias a ustedes podemos crecer este canal les recuerdo y les pido por favor que me regalen un me gusta y que compartan este video si sienten que puede ayudarle a otras personas tenemos aquí la carta de mantenerte optimismo aquí alguien que no quiere perder la fe en esta situación aquí una vez más repito, voy a referirme a Géminis pero puede ser otra persona aquí veo Géminis que tú quieres un nuevo amor con esta persona y cuando digo un nuevo amor me refiero a un nuevo comienzo porque igual, ok, no mencioné que esta lectura es contacto cero o que hace tiempo no hay comunicación porque yo el viernes hice un en vivo, un directo y prometí hacer contacto cero pero YouTube me seguía cortando las lecturas entonces bueno, dije mejor hago en las lecturas mías semanales o sea, que quiero decir con eso es que no es una persona nueva es una persona que ya ustedes tienen en su vida pero que no hay contacto en este momento o hay una separación aquí yo veo que tú estás considerando que quieres una nueva oportunidad con esta persona tú sientes que esta persona a lo mejor ya tiene alguien nuevo en su vida no sabes si debes intentarlo o no porque no sabes si en realidad esta persona pues ya continuo hacia el futuro estoy sintiendo aquí que de todas maneras tú estás tratando de confiar en lo que sientes tú también sientes que esta persona le va a tocar confiar en ti porque aquí puede que haya sucedido algo que esta persona no confía con esta carta que estamos acá no confía en lo que le vas a decir o es lo que tú piensas yo siento que tú tienes mucha pasión hacia esta persona tú te imaginas a esta persona en tus brazos si ya tuvieron algún tipo de conexión o de unión ustedes se imaginan su olor su cara, su rostro, todo tienen muchas ganas de conectar íntimamente con esta persona no solamente a nivel sexual sino íntimamente esa conexión que ustedes tenían donde podían hablar de todo donde sus almas se sincronizaban súper bien aquí veo que ustedes están totalmente pensando en esta persona constantemente al punto de la adicción que ustedes a veces incluso no pueden hacer nada durante su día porque están pensando en esto todo el tiempo ok veo acá que ustedes a veces leen los mensajes de esta persona si le han escrito mensajes en su cabeza se repitieron de las palabras que hablaron las conversaciones que tuvieron o sea, constantemente ustedes están pensando en esto quieren una nueva oportunidad para alguno de ustedes esto va a implicar hacer un viaje y ustedes están planeando este viaje aquí veo dos cinco que me hablan de cambios que vienen para ustedes o cambios que ustedes quieren tener veo que aquí uno de ustedes dos está soltero o soltera trabajando en sí creo que esta es la otra persona que es una persona que a lo mejor lleva tiempo soltero o soltera una persona que se maneja muy bien su tiempo, su recurso su persona en sí se cuida muy bien una persona que se ocupa de sí una persona que a lo mejor es muy buena manejando su dinero tiene negocio propio o si no simplemente es alguien que es muy trabajadora muy ambiciosa y digo trabajadora ambiciosa porque es una mujer pero puede ser un hombre aquí yo estoy viendo que a lo mejor entre ustedes hubo cuando tuvieron esta conexión y pudo haber sido la razón por la cual se terminó la relación a lo mejor hubo como una guerra de poder aquí donde ustedes sentían que la otra persona quería ganar una batalla y estaban constantemente a lo mejor en una guerra de ego una guerra de poder un ejemplo de esto es si yo te cuelgo tú me cuelgas, si yo te dejo hablar, tú me dejas hablar o simplemente esto me habla de una guerra interna o aquí simplemente hubo muchos conflictos ok, pueden ser simplemente conflictos que había entonces ustedes sienten que ahora esta persona no va a confiar en esta relación les recuerdo que esto puede ser espejo ustedes apliquenlo como les parece aquí veo que ustedes han estado mirando hacia el pasado con mucha tristeza sintiendo que a lo mejor ustedes tuvieron la oportunidad de tener algo bonito y lo dañaron ustedes están extrañando esa pasión que ustedes tenían vuelvo y repito, puede ser a nivel último sin tener que ser nada más sexual ustedes sienten a lo mejor que esta persona les estimulaba su mente, su pensamiento aquí veo que ustedes están pensando constantemente en reiniciar la conversación incluso expresar algo, expresar sentimientos aquí pudo que haya habido alguien que fue quien interfirió en esta conexión ok, y ustedes se están dando cuenta que eso fue porque ustedes le permitieron esta interferencia para algunos de ustedes, no para todos veo aquí alguien que le muestre ese futuro ustedes definitivamente quieren antes a lo mejor aquí hubo una energía de que uno de ustedes dos daba más en la conexión que el otro y ahora por ejemplo si tú eras quien siempre recibías atención de esta persona, cariño ahora tú quieres ser recíproco, quieres dar lo mismo también puede que aquí para ustedes unirse haya que hacer un viaje y hay un poquitico de falta de dinero o ustedes sienten que tienen que estabilizarse un poquitico más para otros simplemente me hablan de un movimiento, de una mudada aquí veo que ustedes quieren crear cambio aquí definitivamente ustedes están metidos en sus sentimientos hay mucho amor ustedes sentían que esto era una persona que era muy dulce puede ser un signo de agua piscis, cáncer, escorpio aquí tengo a Tauro y aquí tengo, bueno, energía de tierra aquí tengo energía de aire perdón, aquí energía de aire también hay una persona que a lo mejor ustedes sienten que merecía más merecía más si ustedes se están dando cuenta de esto ahora ustedes sienten, bueno, ahora los veo pensando será que es muy tarde para arreglar esta situación están tratando de conectarse aquí con su espiritualidad con su energía, con sus seres espirituales, con su intuición ahí si ustedes todavía tienen el chance de arreglar esta situación aquí los veo ustedes tratando de utilizarse a su inteligencia o de ser sabios para poder ver qué es lo que ustedes pueden hacer o están estudiando la situación ok, están mirando definitivamente hacia el pasado puede que ustedes estén buscando también ayuda de alguien más que les pueda dar un consejo o un terrorista o un consejero alguien que ustedes sienten que es más sabio para ver cómo pueden arreglar esta situación veo aquí que definitivamente hay alguien que tú quieres una comunicación has estado espiando a esta persona a lo mejor a través de páginas sociales o si tienes algún tipo de conexión o manera de ver a esta persona o de saber de esta persona has estado investigando esto porque quieres, o sea, no aguantas más tienes ganas de comunicarte aquí tengo la comunicación y aquí también me habla de un viaje aquí definitivamente ustedes quieren lanzarse ok, han estado metidos en su cabeza sienten que esta persona también va a estar en un nivel de protección ok, porque no confía mucho en ustedes o lo que ustedes tienen que decir pero igualmente ustedes quieren lanzarse a esto ustedes van a hacer su intuición y van a ir corriendo a ofrecer su copa de amor porque ustedes sienten mucho amor por esta persona es un romance que puede estar comenzando una vez más aquí estoy teniendo el 6 de oro que me habla que definitivamente uno de ustedes dos en esta relación actuó un poco egoísta o no era justo o justa y ustedes ahora se están dando cuenta de esto y quieren arreglar esta situación quieren hacer el esfuerzo quieren intentarlo ok siento que ustedes piensan que esta persona va a estar la defensiva por todo lo que sucedió en el pasado esta persona a lo mejor siente que ustedes le mintieron ok, veo acá que ustedes quieren mover esta rueda de la fortuna que ustedes queden cambios definitivamente comunicación viajes para alguno de ustedes alguien que ha estado arrepintiéndose de esto constantemente incluso a lo mejor llorando hablando con alguien más diciendo lo mal que se siente esta persona también se sintió traicionada por ustedes se sintió que ustedes le estuvieron mintiendo y esto es una persona que saltó del 8 al 9 o sea que ya está casi sanando ese dolor está cerrando ese ciclo en su vida y ustedes están viendo que esta persona está sanando y ahora tienen miedo a perder a esta persona quieren regresar hay mucho amor acá tenemos el 10 de copas si ustedes quieren ir a ofrecerle ese 10 de copas a esta persona porque ustedes sienten que esta persona les hace muy feliz algunos de ustedes también puede que aquí había una familia y por eso también fue esta separación aquí veo la carta mira, tenemos el sol tenemos el ilofante una vez más y tenemos el rey de espadas que me habla definitivamente que ustedes ven a esta persona como su felicidad ustedes quieren claridad en esta situación ustedes quieren hablar con esta persona sienten que es una conexión espiritual sienten que es una conexión donde ustedes han ido a averiguar o con otro terrorista o con alguien acerca de esta persona porque quieren tomar acción y los veo aquí que han estado pensando que hacer ok han estado pasando un poco frío han estado metido en su cabeza pensando que hacer aquí tengo a Leo pero creo que aquí ustedes van a querer tomar acción pronto para algunos de ustedes ustedes van a tomar acción pronto acá o esta persona va a tomar acción hacia ustedes porque ustedes están creciendo espiritualmente o van a estar averiguando pero aparte ustedes sienten a esta persona y aquí veo fuertemente la comunicación y la oportunidad de un nuevo amor así que si ustedes sienten que esta lectura les ha resonado los invito a que vean yo siempre hago una versión extendida para las personas que me siguen en Patreon y esta versión extendida vamos a ver que siente esta persona como los ve, que quiere, que piensa acción posible, resultado final tienen dos opciones si quieren unirse a Patreon pues pagan una pequeña mensualidad hay diferentes niveles y tienen acceso a todas las lecturas no solamente esta o para los del nivel 11-11 o sea, yo hago un chat semanal donde respondo preguntas gratuitas ¿ok? entre otras cosas que voy a seguir arreglando y que hago por allá veo que esta persona se tuvo que alejar de la conexión por su amor propio sintió que esta conexión le estaba quitando más de lo que le estaba dando y esta es una persona que reconoce su valor ¿ok? reconoce su valor y a pesar de que amaba decidió alejarse esta persona decidió ir a conectar con su tribu del alma decidió o sea, tú sientes que eres tu persona también has aprendido lecciones esta persona te ha ayudado a enseñar lecciones y este nivel de victimismo o sea, estás aprendiendo a soltarte porque veo aquí este 5 de Ocopas me habla también pega con ese 5 de o con esa carta de víctima ¿ok? o sea, para algunos de ustedes ustedes les gusta mucho jugar la víctima o no quieren ver las cosas y por eso esta persona se alejó o puede ser esta persona ya ustedes saben les digo que puede ser espejo y yo veo que ustedes aquí ahora están transformando esto o quieren hacer estos cambios y puede que vengan la comunicación así que bueno si ustedes están esperando comunicación de Gemini porque eres cross washer puede que Gemini se comunique contigo o viceversa ¿ok? así que no se olviden por favor de suscribirse habilitar la campanita de notificaciones darle un me gusta nos vemos en la versión extendida la información está abajo y si no pues nos vemos en la próxima muchas bendiciones para ustedes Gemini hasta la próxima bye